Discúlpeme si estoy un poco... Bueno... No... Discúlpeme... Este live lo estoy haciendo porque... Yo me acabo de enterar... Que mi papá... Ustedes lo conocen... Bárbaro de Céspedes... Conocido como el patriota de Camagüey... Ha decidido... Plantarse... En una huelga de hambre y de sed... Entonces... Yo quiero compartir con ustedes un audio... En el que él... O sea... Da la alarma... A la persona ahí en la prisión... De que él... Decidió esto... Guardián... Le di... Oa... Informa a sus superiores... Que el patriota está en huelga de hambre... Y de sed... Impuesto a morir por su libertad... Sobre el patriota... Y de sed... Y de sed... Y de sed... Por favor... Por favor... Decirle a ustedes que todo lo que puedan hacer... Porque a mi papá no le pase nada... Que yo sé que no es culpa de... De las personas... Sé que... Que... Que es culpa del régimen... Que lo tiene encarcelado injustamente... Solamente por querer... Luchar por... Por su pueblo... Para que su pueblo no pase más hambre... Para que puedan vivir una vida digna... Para que no tengan miedo... Incluso los que están afuera... De poder hablar... Y decir las injusticias que se cometen allí... No es... Eh... No es una... Una persona que sea... Eh... Ladrón... No es un delincuente... Una persona que solamente quiere que... Que... Que Cuba sea libre... Y que todos... Los cubanos... Que... Que por una razón u otra... No hemos podido... Eh... Regresar a la isla... Por miedo de... De lo que vayan a hacer... Pues puedan regresar a su patria... Eh... Yo sé que ustedes todos lo conocen como... Como un patriota... ¿Verdad? Pero... Aparte de eso... Él es mi papá... Y el amor que yo siento... Por él... Este... De padre a hija... Por encima incluso... De que él le tenga... A su patria... Creo que es más grande... Que el que le tiene a su familia... Ustedes saben que mi papá... Es una persona... Que él... Es muy fuerte... De carácter... Cuando él... Se propone una cosa... La hace... Cuando él dice que él no va a tomar agua... Él no va a tomar agua... Y tengo miedo... Que me lo dejen morir... Entonces... Por favor... Compartan todo... Todo este mensaje... Para que... Para que llegue... Donde tenga que llegar... A ver si... Si no dejen morir a mi papá... Yo necesito... Por favor... Que todo... El que pueda compartir... Que lo comparta... Y... Ver que... Que podemos hacer... Para... Para que no se muera... Otro patriota más... Por favor... Disculpen... Porque yo no... No he hecho nunca... Un... 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 Y... Y pedirle solamente eso... Que... Es una hija... Que está implorando... Que por favor... Ayuden a sus padres... Pum, 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 pim... Pum, pum...